La pista para ti solo, toda, puedes patinar, echar maromas, pachincuepas, lo que tú quieras, toda es para ti. Me pusieron la vara alta, a ver cómo cubro todo. Sensei querido, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿Cuál es la clase de hoy? Vamos a hacer ejercicios para tonificar y dar masa muscular a nuestros cuadríceps, que son los muslos. Nos hace mucha falta y nos es de mucha utilidad. La pérdida de masa muscular es más veloz en estas etapas. Así es. Pero nos vas a enseñar cómo. A hacer buena pierna. Para hacer buena pierna. Muy bien, todo tuyo. El escenario te espera. Gracias, Pati. Muy bien, a ver, me voy para acá. ¿Me va a ayudar, Ale? Vamos a ver el día de hoy ejercicios para tonificar nuestros cuadríceps, que son nuestros muslos. Es muy importante que nuestras piernas tengan masa muscular, tengan un tono muscular, porque son las que nos van a hacer que cuando caminemos, corramos o bailemos, tengamos una buena condición física, porque son las que sostienen el peso. Los huesos no sostienen el peso corporal, son los músculos. Cuando vamos envejeciendo o por una cirugía o por el trabajo, que casi nos movemos, empezamos a perder masa muscular, o sea, fuerza en las piernas. Los ejercicios que vamos a hacer hoy van a ser para agarrar un poquito de fuerza en las piernas, sobre todo en los cuadríceps. Vamos a empezar de piel. Nos vamos a agarrar de la silla. Y vamos sencillito. Vamos a estirar una pierna. Y a la hora de estirarla voy a jalar mi pie hacia arriba y se va a tonificar el cuadríceps. Voy a poner más cerca de ti para que me veas. ¿Vale? Estiramos la pierna, doblo hacia arriba, uno y regreso. Estiro, uno y regreso. Si no nos apoyamos, podemos hacerlo también. Los que tenemos algún mal equilibrio o debilidad, salimos de una cirugía, nos apoyamos. Nunca se confíen, ¿vale? Siempre tengan listo o cerca algo para que se puedan agarrar. Cambiamos de pie. Vamos con el otro pie. Estiro, hacia arriba, regreso. Estiro, jalo. A la hora de jalar se marca el cuadríceps. Uno más. Jalo. Regreso. Último. Muy bien. Vamos a hacer un paso adelante. Voy a poner mis manos aquí como rezando. Y voy a hacer una sentadilla y regreso. El otro pie. La sentadilla es derechito. Nada más tantito, ¿ok? Mientras más despacio lo hacemos, más se va a marcar el muslo. ¿Ok? Rápido no sirve. Uno más aquí. Dos. Tres. Tres. Y cuatro. Muy bien. Regresamos a la silla. Vamos a relajar la pierna. Nos ponemos de lado. Voy a doblar y regresar. Uno. Dos. Derechitos. Tres. Y cuatro. Cambiamos de lado. Talón atrás. Uno. Como si nos fuéramos a tocar el glúteo. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer un pie adelante. Y uno atrás. Vamos a hacer como una sentadilla. Y regreso. Adelante. Derechitos. Cadera al frente. Me siento. Y regreso. Sin subir la punta. No seas trampo, sale. Dos. Y tres. Y cambiamos. Angulamos el pie de atrás. El otro recto. Me siento en el de atrás. Y regreso. El estómago hundido. Uno. Y mis hombros rectos. Dos. Ahí se siente el trabajo en el cuadriceps. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer. Separamos los pies. Las manos aquí. Bajo. Y subo. Uno. Dos. Tres. Si lo quieren hacer avanzado, abajo se quedan. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y regreso. No tiemble, sale. Abajo. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Uno más. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer un poquito en la silla. Nos sentamos. La jalamos un poquito para adelante. Un poquito para allá. Eso. Vamos a hacer sentaditos para que todos hagan. Porque nos estamos viendo muy envidiosos. Nos sentamos bien. Vamos a estirar una pierna. Y vamos a doblar uno. Y ahí aguantamos. Uno. Dos. Tres. Regreso. Y abajo. Vamos a alternar piernas para que no se me canse. La otra. Doblo. Uno. Sientan la fuerza cuando están doblando aquí. Cuatro. Y regreso. Uno más. Doblo. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y regreso. Subo los dedos hacia mi cara. Ahí aguanto. Dos. Tres. Regreso el pie. De aquí a aquí. Y después bajo. Uno más. Hacia mi cara. Uno. Que se vea, que se siente el musculito. Tres. Cuatro. Y regreso. Los que tienen. Los que no tenemos. Pues ahí lo que se pueda. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Va uno parecido. Estiro normalito. Sin doblar nada. Ahora sí como estoy, voy a tratar de subirlo y bajarlo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Arriba, dale el viejo soy yo. A ver, cambio de pie. Va de nuevo el otro. Uno. Dos. Tres. Sin doblar la rodilla. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer punta y talón. Uno. Dos. Talón adelante. Punta atrás. Tres. Y cuatro. Y cambio de pie. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a pararnos del asiento. Pero fíjense bien. Me voy a acercar a la orilla. En lugar de pararme hacia arriba normal. Vamos a hacer un invento. Voy a poner un pie adelante y el otro al ras del talón, pero abierto. Me voy a apoyar en mi silla. Y me voy a levantar uno. Y cuando me levanto, estiro bien esta pierna. La estiro. Eso. Y regreso. Y me vuelvo a sentar. Va de nuevo. Pie adelante, pie atrás. Me levanto. Cuando me voy hacia arriba, aprieto mi cadera y mi rodilla. Estiro. Bien estirada. Estirado. Cuando estiro, se siente cómo se marca el cuadríceps. ¿Verdad? Ok. Uno más. Recuerden, es un pie adelante y uno atrás. Arriba. Y estiro. Uno. Todo así como, ¿qué traes? Así como muy sabroso. Uno más. Último. Uno. Así, así erguidito. Eso, así. No, no, pero tampoco le eches. No te calientes, Ale. Va de nuevo. El otro pie. Va el otro pie. Cuando hagan ejercicio, se tienen que divertir, si no es medio aburrido. Vamos, nos apoyamos tantito. Y subo. Cuando subo, adelante. Y aprieto mi cuadríceps. Dos. Tres. Si estamos así, no vamos a apretar. Tenemos que jalar todo para arriba, la cadera para adelante y apretar el cuadríceps. ¿Vale? Uno más. Y aprieto. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. El último. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y ya que estamos arriba, vamos a caminar. Adelante. Hago una sentadilla. Me levanto. Junto. El otro pie. Sentadilla. Junto. Y levanto. Hacia atrás. Atrás. Ahí mismo. Derechitos. Y recojo. El otro pie. Hago sentadilla. Arriba. Y recojo. En el último separamos pies. Y de abajo hacia arriba. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y con este último terminamos ya nuestros cuadríceps. que deben de estar más tonificados. Muchas gracias, Ale. Que me ayudaste. Bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, Sensei querido. Sé que te vas de gira internacional por Hollywood y otros planetas. Sí. Pero, a ver, cuéntanos, tenemos unos segundos nada más. Pues voy a hacer, bueno, no estaré en unos programas, unos cuantos programas, porque voy a hacer una prueba, les voy a demostrar a la gente que tiene miedo de las cirugías y que no pasa nada, ¿no? Ajá, ajá. Entonces me van a, la bisagrita de mi cadera me la van a quitar, me van a poner una bisagrita nueva. Ajá. De titán y todo, entonces voy a andar muy, muy Robocop. Muy bien, perfecto. Aquí te vamos a esperar. Te tendremos guardados tu lugar y nuestro corazón quedará contigo. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sensei, aquí estarás. Muchas gracias a todos. Aquí vamos a esperar pronto tu regreso.